Muy buenas a todos, hoy les traemos el análisis del nuevo teléfono móvil de la marca Vivo, nos referimos al Y53S, quédate con nosotros para conocer más detalles. Una vez abierto, nos encontraremos con los siguientes elementos en su interior. Lo primero, el teléfono móvil Vivo Y53S, además tendremos una funda transparente, un cargador de 33W para la carga rápida, un cable con USB tipo A en un extremo y USB tipo C en el otro, audífonos con micrófonos y entrada jack de 3.5, pinchito para extraer la sim, y manual y guía de usuario. Entre las características principales del Vivo Y53S tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles, una batería de 5000mAh con carga rápida de 33W, 8GB de RAM expandibles con 3GB más con memoria virtual y 128GB de almacenamiento. En lo referente a su pantalla, este cuenta con una de 6,58 pulgadas con resolución Full HD+, con visualización de gama de colores P3, brindando así una vista amplia e inmersiva, tanto para videos como para juegos. También cuenta con filtro de luz azul nocida para evitar la fatiga ocular. Entre las cámaras integradas del Vivo Y53S tenemos una cámara principal de 64 megapíxeles, una cámara bokeh de 2 megapíxeles y una cámara super macro, mientras que la cámara frontal es de 16 megapíxeles. En lo referente a conectividad, en su parte inferior encontraremos un puerto jack de 3.5mm para la conexión de audífonos y una entrada USB tipo C para la carga y transferencia de información. En su costado derecho encontraremos el lector de huella, mismo que funciona como botón de bloqueo y desbloqueo, además de los botones para subir y bajar el volumen. Respecto a la interfaz, este cuenta con Android 11, bajo una capa personalizada de Full Touch o OS, la que ha sido sencilla de usar y bastante minimalista en el tiempo que lo hemos estado probando. Ahora en relación con el rendimiento de videojuegos, el equipo se queda un poco atrás, ya que para ejecutar juegos como Genshin Impact solo lo pudimos correr de forma óptima con su calidad visual más baja, mientras que para el Call of Duty no lo tuvimos inconveniente y logramos obtener una experiencia fluida al igual que otros títulos. Entrando en detalles de su cámara, contaremos con el modo noche, vertical, foto y video, además de los modos 64 megapíxeles, panorámica, foto en vivo, cámara lenta, cámara rápida, profesional y documento. En la grabación de video, este nos permitirá grabar en resolución 1080p y 720 bajo el código H.264 y H.265. Finalmente, en lo que refiere a procesador, el Vivo Y53S está equipado con un procesador MediaTek Helio G80 de 2 GHz a 8 volts. En conclusión, el Vivo Y53S es un teléfono de gama media perfecto para aquellas personas que juegan de forma casual algunos videojuegos e interactúan mucho con redes sociales y otros programas de ofimática. Sus cámaras nos permiten obtener fotos de calidad incluso con baja luz gracias a la inteligencia artificial que incluyen en algunos modos de fotografía, y su batería de gran capacidad nos permitirá su utilización por varias horas sin la necesidad de estar preocupado por tener un enchufe cerca.